Estudiantes de la Escuela Quebrada a las Vueltas en Arizona de Pérez Celedón aprovecharon sus vacaciones de medio año para aprender a programar de manera divertida mediante los campamentos que la Fundación Omar Dengo brindó como parte de su alianza con el Ministerio de Educación Pública. Los campamentos se denominan Aprendo y Me Divierto al Programar que se llevaron a cabo durante estos 15 días. Este es un campamento de programación para acercar a los niños a lo que es programación utilizando la herramienta de Scratch. En este campamento, por ejemplo, ellos se les enseña a todo lo que es el pensamiento computacional, algoritmos, programación. La idea es que ellos se diviertan. El campamento tiene como nombre Aprendo y Me Divierto Programando. Entonces es una forma de que ellos se pueden divertir durante estas vacaciones mediante una metodología constructivista en la que ellos, por ejemplo, hacen un proyecto y de acuerdo a las necesidades que ellos tengan, se van a explorar tutoriales, un montón de herramientas que les hemos traído, tutoriales para que ellos se puedan apoyar en el proyecto final. Al igual se desarrolla mucho la creatividad computacional, la colaboración entre ellos, mucha colaboración entre los niños y la idea es que ellos se diviertan jugando. El objetivo de esta iniciativa fue facilitar un espacio para que niños y jóvenes aprendieran a resolver problemas al programar, aplicando conceptos, actitudes y prácticas del pensador computacional, específicamente mediante el uso del programa Scratch 3.0 y que desarrollen habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad y la colaboración. Muchas cosas a programar y a todo. ¿Y qué te ha parecido recibir estas clases durante vacaciones? Muy bien. Me gusta. ¿Te gusta compartir? Sí. Y me imagino que eso también es para aprovechar el tiempo en estos días. Sí. He aprendido muchas cosas como usar la aplicación de Scratch, aprender a editar imágenes. Yo lo sabía usar pero no tanto, me enseñaron ya como a usarla mejor. ¿Y qué le ha parecido que en estas vacaciones les estén dando este tipo de talleres? Bonito, porque le enseñan cosas que sirven para un futuro. Bonito, porque uno aprende cosas en la computadora y cuando tenga uno que hacer un trabajo lo puede hacer, porque uno aprende y ya después lo puede hacer. ¿Y te ha gustado este curso durante las vacaciones? Sí. Sí, porque uno va a pasear todas las vacaciones, pero mejor estar aquí con los compañeros. He aprendido a usar Scratch y ha sido muy divertido porque yo no sabía cómo hacer un montón de cosas que ahora sí sé. ¿Y te ha gustado en vacaciones aprovechar el tiempo en esto? Sí, porque estaba un poco alburida en la casa, pero aquí paso con mis amigas. A usar Scratch y yo no sabía usarlo, entonces es muy divertido aprenderlo. Y cuéntame, ¿cómo te ha ido con las clases, con los amigos? Bien, sí, muy bien. Con la iniciativa también se busca transformar las vacaciones en una ventana de oportunidades para continuar aprendiendo, creando e innovando. Estos son equipos que los niños tienen, que ya la fundación les ha dado a los niños, esto es uno a uno donde a los niños se les da una computadora por estudiante. Entonces ellos se llevan la computadora para la casa, ellos pueden seguir en sus casas programando. Esa es una gran ventaja cuando los equipos se pueden llevar a la casa y pueden seguir programando. Los centros educativos participantes se ubican en las direcciones regionales educativas de Coto, Pérez Celedón y Grande de Terra.